En esta banca hace falta Alison, una pequeñita de cuatro años que dejó de venir a la escuela. Mi nombre es Mari Carmen, soy visor de la Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato. Nosotros buscamos a las y los alumnos en sus casas que no han regresado a la escuela, de preescolar, primaria, secundaria y preparatoria. Buenas tardes, ¿se encuentra la señora Rosalba, mamá de Alison? Sí, soy yo, dígame. Aquí es donde empieza el verdadero reto. Primero preguntamos las causas que orillaron al estudiante a dejar la escuela y después asesoramos y buscamos las soluciones adecuadas para que cada niña, niño o adolescente vuelva a estudiar. Esto es Recuperación Escolar. Si conoces a alguien que abandonó sus estudios, llama al 800 Futuros. Secretaría de Educación de Guanajuato. Recuperación Escolar.